Aquí le traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Aquí le traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando amacizao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando apandichao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegao A mí me gusta esta cumbia caliente Porque es alegre y se baila sabroso A mí me gusta esta cumbia caliente Porque es alegre y se baila sabroso Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando amacizao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando apandichao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegao Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando amacizao Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando apandichao Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando despegao